¿Qué piensan cuando miras que no hay salida y los amigos se retiran y lo que queda es la familia? ¿Qué piensan de tanto que se ha invertido? No llegó el jale al destino, se cayó a medio camino. ¿Qué piensan cuando queda todo en tus manos y nadie está a tu lado y tú solo tomas el paso? ¿Qué piensan? Yo de aquí no me voy tranquilo hasta obtener lo que he querido y recuperar lo que he perdido. ¿Qué piensan? Que nadie te tocaría, son las reglas de la vida. A todo cabrón le llega su día con una llamada y todo se activa. Empece de abajo pa' subir pa' arriba y dale en su madre a qué bronca querían. ¿Qué se metieron si ya lo sabían? Yo arriesgo mi vida pa' ganarme el día y gracias a Dios que sigo con vida. Ya llegó ese güey que todos temían, el vato de Atlanta, raíz de Durango, humilde principio, gallo de buen cría. Echale chingazo, ser más en la vida, la envidia que tienen a mí me motiva y aquí los espero si llegan un día. Pero eso lo dudo, ¿qué guerra querían? Yo sigo en lo mismo, el dinero en la mira. Colectando feria de deudas de vidas, pregúntale a Blue, aquí nada se olvida. Si ya lo sabían, ¿pa' qué se metían? Creían que con tiempo se me olvidaría. Ya llegó el momento, no se hagan pendejos, que todo se paga algún día en esta vida. ¿Qué piensan? Cuando miras que no hay salida y los amigos se retiran y lo que queda es la familia. ¿Qué piensan? De tanto que se ha invertido, no llegó el jale al destino, se cayó a medio camino. ¿Qué piensan? Cuando queda todo en tus manos y nadie está a tu lado y tú solo tomas el paso. ¿Qué piensan? Yo de aquí no me voy tranquilo hasta obtener lo que he querido y recuperar lo que he perdido. ¿Qué piensan? Ya empezaron los reclamos, quieren más, rueden los dados, nada es gratis, tenlo claro. La suerte no me acompaña, lo que tengo me ha costado. Esto no es de un día pa' otro y unas veces cobran caro. Arriesgue pa' lo que quiere porque nada está a la mano. Hay que ganarse cada plato y disfrutar cada bocado. Buenas tardes, ¿cómo he estado? Quiero dos del otro día de esa escama cristalina. Mi compa hace magia en la cocina, 36 para otro estado y 36 para la esquina. Y ahí le caigo de regreso en unos tres o cuatro días. ¿Qué piensan? ¿Cómo la miran? Porque aquí sí hay salida. Con miedo nunca se haría cuentas claras y pa' arriba. ¿Qué piensan? Cuando miras que no hay salida y los amigos se retiran y lo que queda es la familia. ¿Qué piensan? De tanto que se ha invertido, no llegó el jale al destino, se cayó a medio camino. ¿Qué piensan? Cuando queda todo en tus manos y nadie está a tu lado y tú solo tomas el paso. ¿Qué piensan? Yo de aquí no me voy tranquilo hasta obtener lo que he querido y recuperar lo que he perdido. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan?